Rothbard podría ser perfectamente tachado de conspiranoico. ¿Y por qué? Porque al final el Estado tiene un relato, el Estado construye su relato en base a las élites del Estado, pues tanto universidades, prensa, y Rothbard pues rechazaba muchas cosas porque dice es que esto lo dice el Estado y la gente crea el Estado. Él rechazaba eso, él por ejemplo decía pues muchas conspiraciones parece ser que son ciertas y la conspiración ha sido como ridiculizada, pero ¿por qué no ha sido ridiculizada? Por las élites del Estado. Y en cambio el pensamiento de muchos liberales que hablan pues de aplicar medidas económicas liberales, cosa que estoy de acuerdo, pero se quedan simplemente en eso y no, vamos a hacer un poco más eficiente la administración y ya está, pero no vamos a descentralizar y si algo dice el Estado pues vamos a seguir el relato del Estado. Por ejemplo con el COVID, vamos a hacer caso a lo que dice el Estado. Entonces creo que ese pensamiento liberal al final es un pensamiento de tonto útil. Al final el Estado miente, el Estado comete crímenes. El asesinato de Kennedy ha salido pues que sí, que fue la CIA. Y ya ha salido públicamente, ha salido hasta en los medios del Estado y tal porque ya han pasado muchos años como que para que sea un escándalo, pero los que decían eso eran unos conspiranoicos. O sea, parece ser el que confía en el gobierno y todo con tal de no ser conspiranoico tipo, no, ¿qué más da? Yo pago con tarjeta todo y ¿qué más me da que ya no haya efectivo? No, si total voy a seguir haciendo lo mismo y no voy a entrar en conspiraciones de que quieren acabar con el efectivo para controlarnos más. Pero es que tú ves que si acaban con el efectivo pueden hacerlo de manera más fácil. Yo no quiero por ejemplo a esos políticos darles todos mis datos y tal y que sepan todo porque esos políticos por mucho que les vean amigables se pueden corromper. No me puedo fiar de ellos. El Estado es malo. La institución que yo creo que una persona realmente en su sano juicio no debería defender. Muy buenas a todos. Hoy estamos en el episodio 19 de Ancast y tenemos el placer de contar con Daniel Morena. Daniel Morena es un graduado en ADENO que se interesa bastante por estos temas de los que vamos a tratar ahora. También pertenece al circo de Molinare, la Asociación Libertaria Austríaca y también va a hacer un máster de Economía Austríaca en la de Juan Carlos. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias Daniel por venir. Muchas gracias por invitarme. Vale. Y nada, bueno, vamos a hablar ahora en breve sobre todo del liberalismo, del carlismo, incluso del tradicionalismo, que todo esto está un poco relacionado. Y bueno, antes de empezar quería un poco que nos contases tu background, cómo te empezaste a interesar por estas ideas y cómo ha sido más o menos tu desarrollo intelectual y qué autores son para ti tus referentes o los que más sigues. Sí, pues yo empecé con estos temas, digamos, hace varios años y tal, sobre todo los cierres y tal. Y bueno, yo estaba, digamos, más asociado y tal. Al final, un poco como todos, en espacios políticos así de la derecha, por decirlo de alguna manera. Y bueno, empecé a leer a ciertos autores. El Bitcoin fue, digamos, una de las cosas que me empezó a hacer con un poco de, joder, pues a lo mejor el sistema no está tan bien. Y luego también, básicamente, el encierro. Yo ahí ya empecé pues a cuestionarme cosas, digamos. Entonces, yo empecé por ahí y la verdad que descubrí bastante rápido y tal, cuando era muy de Vox y tal. Y descubrí, por ejemplo, rápido a autores tipo como Jope, también a Juan Ramón Rayo, un poco un mix de todo. Y empecé leyendo y tal y fui, digamos, moldeando ya mi pensamiento. Entré, digamos, en la Escuela Australiana de Economía, que eso es algo que no rechazo y que no tengo ningún motivo para rechazar. Pero sí que a lo mejor un pensamiento liberal, que me encontré al inicio, sí que lo he acabado, digamos, rechazando más. Y volviéndome pues a un enfoque más libertario, racionario, como Rothbard en sus escritos al final de su obra. Como también viviendo de autores tradicionalistas, digamos, siguiendo siempre en un aspecto sociológico de la derecha. Pero bueno, con autores pues que sí, que rechazan el Estado, que luego, por ejemplo, pues hablan de cuestiones como las instituciones intermedias, como la Iglesia. Entonces, al final, bueno, es un poco mi background intelectual. ¿Y qué importancia tienen estas instituciones intermedias? ¿Y por qué las quiere reivindicar? Pues mira, yo por ejemplo creo que al final son un freno, digamos, entre el poder del Estado y el individuo. Entonces, o sea, básicamente es un freno al poder del Estado, es una separación. Entonces, bueno, creo que esas instituciones socialmente son importantes. Con esas instituciones, pues me refiero, por ejemplo, a la familia, bueno, a la familia bien entendida, como se ha entendido tradicionalmente, que bueno, en algún ambiente liberal no gusta mucho que lo diga. Pero bueno, luego también, por ejemplo, la Iglesia, al final la Iglesia era una institución que siempre ha limitado el poder del Estado. Que luego gobernantes católicos hayan cometido abusos no significa que sea la Iglesia la que los ha cometido. Y aunque, por ejemplo, papas, pues sí que hayan cometido abusos, ciertos papas, no todos los papas son santos, pues no quiere decir que la Iglesia como institución no haya sido limitante del poder. Yo creo que sí que lo ha sido. Yo creo que toda la tradición cristiana de la que partimos en Occidente bebe mucho del pensamiento cristiano de al final tener cuidado del poder absoluto, hablar, por ejemplo, de la dignidad del individuo. Creo que eso son, digamos, ideas importantes que al final son un contrapeso necesario. Y yo, por ejemplo, veo que muchos liberales, ateos y tal, critican la Iglesia como institución, que sí la Inquisición y tal, que bueno, que se puede criticar la Inquisición, pero lógicamente. Entonces, hablan de esos temas y luego, por ejemplo, no se dan cuenta que los regímenes más genocidas han sido abiertamente ateos. O han sido, bueno, medio paganos o también, por decirlo de alguna manera, dirigidos quizás por, bueno, quizás no, dirigidos también por masones. Muchas de las invasiones que ha habido de política exterior americana han sido bajo una idea cristiana, bajo una idea de la guerra justa cristiana. Entonces, bueno, y la familia pues al final también es importante para que el individuo se desarrolle. Creo que el individuo atomizado es un individuo bastante inútil a nivel social. Es decir, sí, puede haber un genio que se pueda organizar él solo, que pueda, pues eso, vender y tal, pero al final no va a dejar nada a otros. No vamos a tener una sociedad, no va a montar una familia. Entonces, creo que al final el matrimonio es importante, pues no solamente por la complementariedad que hay entre hombre y mujer, sino por la crianza de las futuras generaciones. Y que al final, pues es una institución que también muchas veces permite, por ejemplo, pues el ahorro, la planificación. Y creo que, bueno, creo que son instituciones necesarias que reivindicar. También, por ejemplo, no sé, puedo decir los alcaldes. Los alcaldes que, bueno, al final en el paradigma que partimos ahora es como un poco designado más desde lo central. Pero, digamos, el municipio también puede ser una institución que limite, digamos, el poder de otras más grandes si se entiende bien. No estoy diciendo los municipios actuales, pero al final es mejor que, digamos, que el gobierno, si hay gobierno, que sea más cercano, que toque, pues, asuntos más cercanos. Y que la gente, pues, si el alcalde les roba o les perjudica económicamente, pues puedan enfrentarse al alcalde directamente porque al final es un vecino del pueblo. Claro. Aquí has tocado varios temas y, bueno, quería tocar algo así más de actualidad, ¿no? Has hablado de la unión de un hombre y una mujer, ¿no? El matrimonio de forma tradicional. Y últimamente se está criticando ahora, por ejemplo, el movimiento Tradwipe, no sé si lo oíste, ¿no? Que están linchando a una tiktoker que sube vídeos así cocinando para su novio, por ejemplo. No sé si crees que se está atacando institucionalmente, ¿no? Como decías, que quieren destruir la iglesia, la familia, ¿no? Instituciones intermedias. Este ataque tan grande que se están llevando este tipo de instituciones. Sí, totalmente. Creo que esto es básicamente lo de esta chica. Yo apoyo totalmente a esta chica. Creo que, aunque no compartas, tampoco se sabe cuál es su visión del mundo. O sea, simplemente sube vídeos cocinando para su novio. Que luego también suben otros, por ejemplo, el novio invitándola a un concierto tal. Yo veo cierta reprociedad. Pero bueno, yo creo que ahí lo que se critica es básicamente que sea, digamos, una mujer interesante y que tenga habilidades. Yo creo que lo que el feminismo busca son mujeres inútiles a las que puedan controlar. Entonces, o sea, yo al final me opongo a eso. Creo que el feminismo actual pretende, digamos, una guerra de sexos. Que es contraria, digamos, a la armonía que debe haber. Y pienso que al final, pues, no sé cómo decirle tal. Pero yo lo que pienso es que lo que tiene que haber es una armonía. Tiene que haber envidia. Entonces, bueno, yo ahí sí que soy un defensor, digamos, de la libertad, de que, digamos, que los matrimonios se organicen. Y bueno, o sea, yo tampoco en ningún momento voy a defender, digamos, roles que son básicamente de la época victoriana y tal. Porque no son los que ha habido durante toda la cristiandad. Creo que el rol ideal es un matrimonio que esté basado en la reprocidad, es decir, en el amor. En decidir dar tu vida a la otra persona. También yo soy cristiano y esas cosas las veo desde una perspectiva cristiana. Entonces, bueno, tampoco, o sea, es que tampoco creo que sea una Tradwife como tal. O sea, simplemente, pues, es una mujer que se preocupa de su novio y que por simpatía y saber hacer cosas y tener habilidades, pues, ha triunfado en redes sociales. Y hay muchas mujeres, bueno, y hombres también, de izquierdas, llenos de envidia, que la insultan. Entonces, bueno, o sea, yo al final defiendo, pues, la libertad de la gente. Entonces, si esta mujer es feliz dedicándose, pues, a hacer comidas y tal, pues, no veo nada que sea esencialmente malo. Es más, lo veo bueno porque se está preocupando de su pareja. Entonces, bueno, es un poco como se ha desordenado la sociedad actualmente. Claro, es que el feminismo dice reivindicar la igualdad entre el hombre y la mujer, pero es, no es la igualdad, o sea, o la libertad, ¿no? Pero luego al final, si no actúas de la forma que te dicen que actúes, esa libertad de la manera que tú la ejerces no está bien vista. Pero bueno, ahora nos vamos a entrar si quieres ya. Si te puedo interrumpir en un comentario rápido, yo creo que el feminismo sí que reivindica la igualdad, buscar una igualdad forzosa. Creo que sí que lo reivindica, pero es que yo lo que reivindico es la libertad. Que ahí hay un autor que me gusta mucho, que se llama Pony Leding, que diferencia, digamos, entre libertad e igualdad. Entonces, o sea, la igualdad es intentar homogenizar. Que eso no implica, pues, que, bueno, es que ni siquiera somos iguales ante la ley de alguna manera. Yo, por ejemplo, creo que pegar a una persona con una fuerza física menor es más grave que pegar a una persona con una fuerza física o un cuerpo mayor. Entonces, bueno, yo tampoco soy fiel defensor de eso y creo que el feminismo sí que busca homogenizar. Pero bueno, homogenizar en lo positivo, no en lo negativo. Por ejemplo, en puestos de trabajo que se consideran buenos, es decir, directivos, sí. Pero, por ejemplo, obreros no. Pero bueno, al final intentan, pues, eso, una especie de igualitarismo en lo bueno. Y yo, al final, yo soy defensor de la libertad. Entonces, creo que hay una contradicción entre esos dos términos. Vale. Y ahora entrando ya en el carlismo, si pudieses explicar un poco, pues, el carlismo y cómo evoluciona y por qué el tradicionalismo, ¿no?, entendido actualmente, no evoluciona desde el carlismo, no, sino que la derecha actual es más bien jacobina y que ahí se trunca un poco, ¿no?, esa evolución natural que debería haber seguido, ¿no?, esa tradición descentralizadora de la derecha. Si nos puedes explicar un poco. Sí, pues, a ver, básicamente, al final el tradicionalismo español, digamos, es un pensamiento que rechaza, digamos, lo que se trae nuevo en el siglo XIX. Básicamente, pues, la creación, digamos, del Estado como tal, por decirlo así, que se entienda, del Estado moderno, aunque, bueno, es decir lo mismo. Y entonces, al final, es un pensamiento, pues, que se enfrenta, digamos, a lo que se proponía por parte, digamos, de los afrancesados. Y políticamente, su brazo político sería el carlismo, básicamente, buscar una figura real, digamos, que pudiese ser a Dalí de su defensa, digamos, de la monarquía. Por ejemplo, al final, sí que los liberales que vinieron y tal defendían la monarquía, pero defendían la monarquía no como institución de organización orgánica, como se había defendido tradicionalmente, sino, por ejemplo, porque era útil para la unidad. Por ejemplo, Cánovas, defiende eso. Y entonces, al final, bueno, es un pensamiento que no diría que es justo lo anterior, no es justo lo anterior, porque al final ya sí que había una tradición, digamos, con los borbones, en la que ya se tendía un poco más a la centralización y tal, yo creo que el tradicionalismo, cuando se empieza a sustentar, empieza mucho a coger, digamos, la idea, pues, cómo se entendía la hispanidad con los austrias, la manera de organización de los austrias. Y creo que tampoco cogen lo de los borbones, por eso he dicho que no es lo anterior. Y, bueno, así como pilares, pues, defendían la sociedad tradicional, que se entiende por sociedad tradicional, pues, se entiende la iglesia, la iglesia como una institución totalmente independiente, que también tiene que ser independiente económicamente para que no dependa del Estado. O sea, al final, que, por ejemplo, en la Alemania nazi, pues, se pretendía, digamos, pues, que, por ejemplo, la iglesia dependiese del Estado. Y, bueno, no hay que irse a tantos extremos, sino ya en muchas democracias modernas se pretende que, por ejemplo, en Alemania, el indicar si eres católico para que vaya tu dinero a la iglesia tal, entonces la iglesia ya depende un poco del Estado, lo que pueden decir los obispos y tal, que no es, no hay que irse tampoco a extremos. Y entonces, bueno, defienden la iglesia y luego que defienden la monarquía. La monarquía creo que es una organización, digamos, bastante natural. Yo soy, yo al final defiendo más una organización, digamos, anárquica, porque creo que es posible y creo que también es deseable, pero si me tengo que quedar, por ejemplo, entre monarquía y democracia, me quedo con la monarquía, porque creo que es una institución, digamos, más adaptada como tiene que ser el ser humano. Es como, es una institución orgánica que consiste, pues eso, en que el rey otorga protección, en principio, pero el rey luego depende de todos sus súbditos y tiene que contentarles. Y es también una institución personalista, es decir, pues depende de una persona y a esa persona se le puede señalar si lo hace mal. Bueno, esto lo decía, lo decía Tolkien, decía que vendría muy bien, en una carta, vendría muy bien referirse a nombres personales. Sería mucho más lógico si hablásemos de Churchill y su banda. Y creo que es algo que la monarquía es favorable. Y luego, bueno, pues la monarquía tampoco tenía un poder absoluto, que eso es lo que decían a los tradicionalistas, y el poder absoluto ya es una idea más protestante. Y luego también defienden, por ejemplo, la aristocracia. Defienden, pues, que no existe nada como una igualdad, que hay clases sociales, pues, que a lo mejor son más hábiles para el gobierno, para ocuparse de determinadas funciones. Y creo que eso es algo deseable. Es, al final, organizar la sociedad de manera jerárquica, un poco más correspondiente a lo que hacemos. Creo que, y eso es contrario, evidentemente, al sufragio universal. Creo que el sufragio universal es más bien otorgar, pues, el mismo poder político a todo el mundo. Y creo que es injusto. Creo que un hombre de familia, pues, que se ha levantado a las 6 de la mañana durante 40 años para trabajar, pues, a lo mejor no tiene, no debería tener la misma potestad política que una persona mantenida que se ha dedicado a estudiar estudios de género. Entonces, el pensamiento tradicionalista se ha ido, digamos, se fue sintetizando según pasaba. Hubo muchos autores que empezaron siendo liberales y acabaron siendo tradicionalistas, como Donoso Cortés y, bueno, diría que, o sea, sí, Donoso Cortés principalmente. Y, bueno, se fue, digamos, sintetizando. Había sus más, sus menos. Y lo único que actualmente sí que quedan, pues, autores tradicionalistas que dicen cosas muy interesantes, pero luego otros que sí que beben un poco de, pues, ciertas influencias que ha habido en la derecha, sobre todo del nacionalismo español. Y, pues, claro, te puedes encontrar tradicionalistas que te van a defender a muerte la unidad de España. Otros, digamos, más fieles al pensamiento tradicionalista te van a defender una unidad orgánica, que es distinto. Entonces, bueno, creo que es un poco el pensamiento tradicionalista. Vale. Y dentro de este pensamiento tenemos también la figura de los liberales, ¿no? Que han hecho bastante daño a España, ¿no? Son los primeros que nada más llegar desamortizan todas las tierras de la Iglesia. Y si puedes desarrollar un poco esta idea, ¿no? De que los liberales no fueron tan buenos para España. Pues, a ver, los liberales crearon el Estado. Que esto no solo lo crearon, sino que lo justificaron. Y al final, bueno, esto es algo que dice Bastos muy a menudo, que defienden, digamos, el... O sea, al final defienden el Estado en todo y lo que iba a decir. Y los liberales en España, pues, de una influencia jacobina, creo que hay menos liberalismo salvable del que se intenta salvar muchas veces. Creo que sí que hay ciertos liberales clásicos que se pueden salvar, pero muy pocos, la verdad. Diría que personalmente, o sea, por lo menos los que ha habido en España han sido un desastre. Y en España, al final, pues, no solamente... No solamente, digamos... Bueno, una cosa que no gusta mucho escuchar es que muchos liberales iniciales, muchos liberales moderados, partían del despotismo ilustrado. ¿Por qué? Porque era similar. Al final, era, digamos, la supremacía de la razón sobre la fe. Y entonces, bueno, liberales que hubo en España, pues, creo que fueron muy negativos. No solamente por la desamortización, sino por la, por ejemplo, por la creación, digamos, del Estado y la división en provincias. Y por leyes que fueron, digamos, promoviendo poco a poco y que fueron, digamos, desmoralizando al pueblo. Entonces, creo que no hay una herencia liberal positiva en España, al menos. Sí, lo que cuenta Bastos es lo de Valentín de Foronda, ¿no? Que quería dividir las provincias así en distritos con números en vez de nombres y demás. O sea, que sí que tenía algunas ideas bastante curiosas. Claro, entonces, ¿tú qué es lo que reivindicas en este sentido? ¿Qué se debe de recuperar? Pues, a ver, también, ¿qué se puede recuperar? Que eso ya es un poco más complicado. Pero, bueno, son la, al final, son las respuestas difíciles de responder. Al igual que, al igual que cuando a un narcocapitalista se le pregunta, bueno, ¿cómo se empieza? Pues, es complicado. Yo, es cierto, o sea, yo soy muy cercano a los anarquistas y tal. Y, a ver, ¿qué se puede hacer? Porque recuperar creo que es muy complicado recuperar lo que ya está totalmente destruido. Entonces, a ver, sí que pienso que hay que hacer una labor muy interesante de, por lo menos, intentar revangelizar. Recuperar la Iglesia Católica y, a ver, eso es lo único que tiene muchos peros. En plan, o sea, al final, bueno, te encuentras a mucha gente que reza hasta el Estado que no es católica. Es complicado, cuanto menos. Y lo que diría principalmente, por lo menos para que se llegue a sistemas más favorables de organización, es descentralizar, descentralizar totalmente, intentar reivindicar siempre la descentralización. Y si es incluida la secesión, también. Entonces, al final, yo creo que los fueros son un sistema muy interesante de ley prácticamente privada, o por lo menos para un ámbito muy pequeño, creo que es algo muy interesante. Y como los fueros ya están prácticamente rotos, queda una, bueno, el tema de Navarra es más simbólico que nada. Pero, como eso está roto, creo que puede ser interesante descentralizar el tema de que la gente, pues, se vaya al campo y forme comunidades más descentralizadas. Tipo, creo que, por ejemplo, el teletrabajo puede ayudar mucho. Al final, o sea, sí que es cierto que la organización económica cambia, es decir, ya no nos organizamos de una manera diferente, pero, o sea, es decir, que no todo, por ejemplo, el sector primario es mucho menor, simplemente porque se han descubierto maneras más eficientes de organizar el sector primario, entonces no se necesita tanta gente y la gente se dedica a otros sectores de más valor añadido. Entonces, creo que eso es lo que hay. Entonces, creo que reivindicar, por ejemplo, el teletrabajo para que la gente se descentralice más, pues, puede ser interesante. Y luego, políticamente, pues, también se puede influir, tipo, en zonas rurales, en vez de promover subvenciones, que lo único que crean es un efecto contrario, pues, por ejemplo, promover, pues, ventajas fiscales, pues, ciudades, tipo, también ciudades privadas. Yo creo que eso puede ser muy interesante, por lo menos para que haya una descentralización y ahí en esa descentralización, pues, surgirán comunidades muy diferentes, surgirán, pues, comunidades muy progresistas, que yo pienso que están abogadas al fracaso, pero, bueno, al final es parte de su libertad. Y luego, pues, surgirán comunidades, pues, más cercanas a la sociedad tradicional, que creo que serán un éxito. Entonces, al final es lo que permite la descentralización. Sí, eso es interesante también porque, además, con la descentralización, tú puedes imitar modelos exitosos y si fracasan tampoco pasa nada porque fracasa una parte muy pequeña, ¿no? Ahora mismo, si fracasa un país, pues, fracasan millones de personas. Entonces, ese sentido de imitación yo creo que es bastante positivo. Sí, o sea, por supuesto. Entonces, bueno, al final, pues, eso, yo creo que los políticos es lo primero que deberían reivindicar. Que entiendo, entiendo que en muchos sitios, pues, quieran, por ejemplo, salvar económicamente a un país. Pues, en el caso de mi ley, que, bueno, son medidas que puede realmente, en el caso de mi ley, por ejemplo, en mi opinión, son medidas que puede tomar un socialdemócrata simplemente un socialdemócrata al que le interesan, digamos, las cuentas y que la gente no se muera de hambre. O sea, ha habido casos que han tomado medidas similares. Por ejemplo, diría, pues, a lo mejor el caso de Suecia, que la seguridad social había quebrado hace 30 años y tal y, pues, tomaron medidas, pues, de liberalizar mucho y tal y fueron los socialdemócratas. Entonces, bueno, pero creo que es, por lo menos, un político libertario con este tipo de ideas y tal, lo que debería fomentar es la descentralización más que intentar arreglar un país. Entonces, bueno, creo que con la descentralización se arregla y luego si hay gente, digamos, que no quiere ser arreglada, pues, pues ya se perjudicarán ellos, ya intentarán inmigrar a los sitios que han triunfado. Sí, claro. Y ahora en la derecha lo que hay es, bueno, el PP y tenemos a Vox, que es un partido bastante jacobino que va en contra de esta tradición de la que hablamos. ¿Tú crees que puede surgir algún partido que se acerque más a esta tradición descentralizadora? A ver, es complicado, pero bueno, creo que puede surgir en las comunidades que tienen cierta tradición propia. Es decir, bueno, ya ha surgido, lo único que, a ver, es complicado hablar de eso porque no se sabe luego qué van a acabar opinando. Ha surgido, pues, un partido de derecha en Cataluña, Alianza Catalana y, bueno, es por lo menos interesante que en cierto problema que tienen en Cataluña pues ha llegado a zonas donde no iban a votar, digamos, a nacionalistas españoles pero tenían el mismo problema que explica muchas veces Vox. Y entonces, bueno, creo que puede ser interesante la cuestión de que haya, pues, una derecha más local. Es cierto que son muy radicales también en el tema del nacionalismo catalán pero, bueno, creo que a lo mejor según pasa poco a poco, si crecen, se puede, digamos, moldear un poco y también si la derecha nacional tiene, digamos, intención de cambiar algo. Y luego, por ejemplo, pues, así que reivindiquen, pues, no solamente que, yo también pido que no solamente reivindiquen la tradición, o sea, que reivindiquen, digamos, la descentralización, sino la tradición y, por ejemplo, el PNV en País Vasco ha renunciado, digamos, a todo el votante conservador tradicional y creo que, bueno, también a lo mejor puede surgir algo y, bueno, no sé, creo que pueden surgir estos movimientos porque parece ser que la derecha española por ego no se va a dar cuenta, no se la cuenta o no se quiere dar cuenta de que se están preocupando de una cosa que no es tan importante. O sea, que lo que importa, digamos, es que no arruinen a la población y que no la desmoralicen. Y creo que han renunciado a ambas cosas por el tema de la Unidad de España y, bueno, el PP es un caso curioso. Sí, no, estamos aquí siempre con lo de la Unidad de España, la patria y valores que van contrarios a esta tradición. Incluso, por ejemplo, en Galicia tenemos partidos nacionalistas, pero son de izquierdas, ¿no? No hay tantos partidos nacionalistas, yo creo, que de derechas. Había, pero residuales. El PP es bastante, allí es bastante, digamos, regionalista y tal, que luego parece ser que lo que es en Galicia luego molesta que sea en otras comunidades. No sé, eso es algo que no tiene mucho sentido, pero, o sea, yo creo que el PP en Galicia el problema es el problema es que es progresista, pero el tema más regional de hablar en gallego o de tal yo es algo que veo bien, la verdad. Y puedes desarrollar eso porque ves bien que, bueno, me imagino que en cada región hablen con su idioma, ¿no? ¿Eso sería para tener otro freno al poder estatal o una hegemonía cultural más común? Sí, justo. Lenguas, medidas, que parece una tontería, pero lo primero que hicieron los liberales fue, digamos, porque al final ellos querían homogenizar a todo el mundo. En sus derechos y libertad se supone, pero homogenizar. Y, por ejemplo, lo primero que crearon fueron pesos y medidas y tal, homogéneas. Y, al final, pues eso es un S de descentralización. La gente se entiende, las empresas se entienden. Lo que a lo mejor no se entiende también es la administración. Que la administración ya de por sí es más ineficiente, pues, tener que asumir, pues, diferentes medidas, diferentes lenguas, pues, a lo mejor es más complicado para ellos, pero que sea más complicado para ellos es bueno para nosotros. Entonces, creo que, digamos, en una tierra, pues, si hay una lengua propia, creo que está bien que se hable en esa lengua. Y creo que también está bien que la administración sea en esa lengua. Es que, al final, se intenta extrapolar el modelo francés de prohibir y perseguir lenguas, digamos, regionales para fomentar la lengua nacional. Creo que eso es un error clarísimo. Y luego la gente, si tiene necesidad o en el mercado necesita otras lenguas, pues, aprenderá. No es... No es... Al final considero, pues, eso, que... Que se llega, pues, eso, que se llega a situaciones indeseables cuando, pues, el Estado decide, No, esta lengua la tiene que usar todo el mundo y tal, porque lo digo yo. No creo que sea algo deseable y creo que la gente hable su lengua, pues, pues, está bien. A mí, y diría más cosas, no solo a la lengua. A mí me gustaría que las diferentes regiones y tal tuviesen derechos propios. Tuviesen un derecho propio. Pero, bueno, eso ya es mucho más pedir. Claro, o sea, los fueros, ¿no? Sí, básicamente. Claro, habría que ir reforzando esto y, al final, que, como había antes, cada comunidad tenga su fuero. Y, ¿no? Que esto habla Rodbar también y Huerta de Soto, que menciona que Rodbar conocía bastante bien la historia de España en este sentido y que apoyaba, ¿no? Estas medidas. Sí, Rodbar es un personaje muy interesante y creo que muchas veces no se lo entiende bien. Por lo menos yo he leído, prácticamente, toda su obra y he leído muchos escritos, digamos, más informales y tal. Y Rodbar tenía un pensamiento muy tradicional, era bastante racionario. Y, aparte, una cosa muy interesante de Rodbar, bueno, leía, pues, eso de la tradición, digamos, descentralizadora, por ejemplo, en España, los fueros. Igual que, por ejemplo, Jope cogió escritos de un, bueno, hablaba alemán, era suizo, Von Haller, y Von Haller era también un tradicionalista racionario. Y, bueno, y cogieron escritos, pues, por ejemplo, Rodbar, no habló como tal de los fueros, no le dio tiempo, pero sí que la mencionó Huerta de Soto, esto me gusta y tal. Y porque al final lo que se pide es descentralización y acercarse lo máximo posible a una sociedad de ley privada. Y Rodbar tiene un pensamiento muy interesante. Rodbar, por ejemplo, hablaba, pues, del principio de una agresión y de cosas similares, pero Rodbar rechazaba, por ejemplo, una cosa muy interesante que Rowell explica, es que rechazaba mucho el poder del Estado en muchas cosas. Es decir, por ejemplo, puede ser a lo mejor desde un punto de vista así liberal más justo que, por ejemplo, que haya, pues, ya que hay matrimonio, que haya matrimonio homosexual para que los, para que, digamos, los homosexuales, pues, en ciertas cuestiones tengan, digamos, equiparación de derechos. Al final eso, Rodbar decía que era parte del igualitarismo y que si el matrimonio estaba definido como tal antes del Estado, el Estado no podía, digamos, modificar la definición. El Estado se tenía que adaptar a eso. Luego también decía cosas más interesantes, cosas interesantes, tipo que dice Rowell, que, por ejemplo, pongamos que hay una comunidad pequeña que prohíbe, digamos, las drogas. Él considera que, Rodbar consideraba que prohibir las drogas era una agresión porque, digamos, no había ninguna víctima como tal. Eso estoy más o menos de acuerdo. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo realmente. Entonces, pues, Rodbar lo que decía es que si una comunidad muy pequeña, pues, prohibía las drogas, que era una barbaridad que otra comunidad más grande, otra comunidad forzase a esa comunidad pequeña a permitir las drogas. Es decir, Rodbar lo que intentaba primar era la descentralización y la organización de una manera, pues, privada. Y luego, Rodbar también me gusta mucho porque en su pensamiento hay una cosa que menciona también muy interesante, que Rodbar podría ser perfectamente tachado de conspiranoico. ¿Y por qué? Porque al final el Estado tiene un relato. El Estado construye su relato, al final en base a las élites del Estado, pues, tanto universidades como también prensa. Y Rodbar, pues, rechazaba muchas cosas porque dice, es que esto lo dice el Estado y la gente crea el Estado. Entonces, él rechazaba eso. Él, por ejemplo, decía, pues, muchas conspiraciones parece ser que son ciertas y la conspiración ha sido como ridiculizada. ¿Pero por quién ha sido ridiculizada? Por las élites del Estado. Entonces, todas las conspiraciones han sido ridiculizadas y hasta se han añadido algunas que, bueno, se han añadido por ridiculizar aún más. Y al final que era algo interesante porque era como la gente, pues, podía decir, oye, a lo mejor lo que han hecho estos está mal. Y a lo mejor están mintiendo. Que la gente miente y los políticos mienten aún más porque están en el poder. Entonces, creo que al final reivindicaba esas cosas y por eso creo que el pensamiento de Rodbar es muy interesante. Y, en cambio, el pensamiento de muchos liberales que hablan, pues, de aplicar medidas económicas liberales, cosa que estoy de acuerdo, pero se quedan simplemente en eso y, no, vamos a hacer un poco más eficiente la administración y ya está. Pero no vamos a descentralizar y si algo dice el Estado, pues, vamos a seguir el relato del Estado. Tipo, por ejemplo, con el COVID. Vamos a hacer caso a lo que dice el Estado. Entonces, creo que ese pensamiento, ese pensamiento liberal, al final es un pensamiento de tonto útil, por decirlo de alguna manera. Sí, incluso Rodbar tiene un artículo bastante interesante hablando de lo de las conspiraciones y demás y bastante coherente. Y luego, además, si nosotros siendo anarquistas, siendo la teoría predatoria del Estado y viendo quiénes son los que nos gobiernan y el proceso de evolución que nos ha llevado hasta donde estamos, pues, vemos cómo funciona, yo creo que bastante más claro, ¿no? En este sentido que igual gente más socialdemócrata. Sí, totalmente, totalmente. Al final, si rechazamos el Estado, ¿por qué de repente creemos al Estado? O muchas veces la ciencia directamente apoyada por el Estado, cuando dicen algo, me refiero. A lo mejor, pues, si el Estado rechaza un relato, digamos, de repente de golpe saltan todos los medios atacando un relato, atacando tal, pues, a lo mejor hay que dar voz a ese relato. Me refiero que ya no es, que puede ser a lo mejor interesante, que es que luego el tema es que muchas cosas, los conspiranoicos, han tenido razón. Entonces, porque al final el Estado miente, el Estado comete crímenes. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy ha salido, pues, que sí, que fue la CIA. Y ya ha salido públicamente, ha salido hasta en los medios del Estado y tal, porque ya han pasado muchos años como que para que sea un escándalo, pero los que decían eso eran unos conspiranoicos. El término se inventa ahí, creo, ¿no? De conspiracionista, teoría de conspiración, según tengo entendido. Sí, sí, es una manera, digamos, de ridiculizar. Igual que, por ejemplo, el término negacionista con el tema del COVID, que luego muchos negacionistas han tenido mucha razón en muchas cosas. Entonces, al final, y el Estado se ha visto que en muchas cosas mentía. Entonces, por ejemplo, a mí que me expliquen por qué eran efectivas ciertas medidas que en otros sitios no había. y en principio el virus o lo que hubiese era lo mismo y, pues, moría más o menos la misma gente. Que luego, bueno, esas cifras también hay que dudar de ellas. Pero bueno, o sea, en muchas cosas, digamos, mucha gente, pues, eso, ha creído al Estado. Y creo que, por lo menos, alguien que rechaza al Estado no debe creerlo. No debe creerlo. Que luego eso no implica creer todo. Por ejemplo, cuando ciertos conspiranoicos se centran en cuestiones que no son relevantes. Tipo, por ejemplo, por decir alguna que no es relevante, que el hombre no llegó a la luna. Eso yo creo que es, o sea, yo creo que eso es irrelevante realmente frente al poder del Estado. No creo que, o sea, no creo que, por ejemplo, esa conspiración sea importante. Pero que luego, por ejemplo, que haya políticos que pretenden, digamos, llegar a una sociedad, una sociedad uberizada en la que no somos propietarios de nada, pues eso creo que sí que es relevante decirlo. En plan, creo que hay temas relevantes y irrelevantes. Y luego, personalmente, creo que muchas cosas, tipo, hace nada salió el debate entre, se me ha ido el nombre, en el canal de Jordi White, entre, digamos, Santa Blaya y, bueno, y la gata de Schrodinger y luego estos otros dos que se me ha ido el nombre totalmente. Sí, Tartaria. Sí, Mister Tartaria y Empídico. Bueno, total, o sea, Tartaria y Mister Empídico. Y total, que yo creo que ahí, personalmente, por ejemplo, creo que esos dos son gente, digamos, que dice tonterías, a ver quién les sigue, y yo creo que es, creo que tiene una intención detrás de, por ejemplo, de reírse de los conspiranoicos. Y ahí, por ejemplo, creo que, creo que Santa Blaya estuvo muy bien en decir, que luego lo explicó y tal después en su canal y tal, y creo que tiene, digamos, sospechas muy, muy acertadas sobre muchos temas, y dice que viendo ciertas cosas y tal, esta gente centrándose en esas tonterías, lo que parece que pretende es deslegitimar ciertas cosas, ciertas sospechas, que a lo mejor pueden ser útiles, que pueden ser importantes, tipo, por ejemplo, toda la ciencia woke, que están promoviendo cosas sin sentido, el tema del cambio climático, que al final se promueve lo que quieren ciertos políticos, y no se están teniendo en cuenta muchos factores y hay muchísimos científicos silenciados. Entonces, creo que gente que dice tonterías, como que van a traer a un hombre que se va a transformar en animal, creo que esos intentan básicamente ir de conspiranoicos para ridiculizar a gente con sospechas muy sanas sobre otras cuestiones. Bueno, yo creo, por ejemplo, que Santolalla sí que al principio era mítico, que seguía 100% el discurso oficial científico, y justo después del debate, hablando que Junior de Wilde sí que dijo que se arrepentía de haberlo sido tan al pie de la letra, porque luego, después de eso, se dio cuenta de que no era así, ¿no? O sea, que hasta, que en este sentido, guay. Y también, yo creo que lo de la luna sí que sería interesante, porque si, en el caso de no haber ido, pues pensaríamos, joder, si el Estado nos miente en esto, ¿en qué no nos mentirá, no? En ese sentido también sí que puede ser interesante, aparte de lo que tú dices de la uberización y demás, también lo es, y igual es algo que nos pueda afectar más a corto plazo, ¿no? Que algo que ya ha pasado, pero también, si, en el caso de ser así, también te preguntarías, joder, nos pueden mentir en esto, en que no nos van a mentir, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es... Sí, bueno, o sea, a ver, lo de la luna sí, corrijo, tienes razón. Y también es relevante, por ejemplo, en todo el gasto, digamos, especial y tal, pero, bueno, que por lo menos, ahora parece ser que ese gasto también se está llevando a cabo, digamos, de manera privada. Y parece ser, bueno, SpaceX y tal. Entonces, bueno, creo que eso puede, digamos, estar solucionado. Pero sí, al final es como el hito del Estado americano que ha conseguido llevar al hombre a la luna y luego, pues, a lo mejor no es cierto y tal. Y creo que a lo mejor, o sea, ya no es por el tipo en una guerra fría. La guerra fría, pues, a lo mejor es diferente la cuestión de, a lo mejor, como la vemos ahora, de cómo eso. Pero, bueno, no, pero considero que hay cosas aún, cosas mucho más relevantes y luego también cosas que tengan, digamos, sentido negar. Tipo, por ejemplo, o sea, por ejemplo, creo que a nivel personal, creo que, por ejemplo, el terraplanismo es algo estúpido. Pero eso, considero, pues, que ciertas cosas referentes, pues, a quién tiene, digamos, el dinero y tal, pues, a lo mejor no es estúpido. Tipo, hace nada vi, por ejemplo, bueno, estaban mandando por el grupo que BlackRock tenía como el 40% de los terrenos agrícolas y tal, o algo así, que es una barbaridad. Y el problema es que hay liberales que ven eso y les da totalmente igual. O, por ejemplo, que nos encierran durante el COVID y lo que dicen, no, es que habrá que frenar la ola de alguna manera, intentan buscar una justificación liberal para eso. En plan, dicen, no, es que, bueno, por las externalidades y tal, podemos, se puede llegar a encerrar a la gente. No, es una barbaridad lo que han hecho, es una barbaridad lo que ha hecho el Estado, punto. Y, por ejemplo, el tema de BlackRock y tal, pues, a ver, sí que hay muchos, es que luego, a ver, leyendo a ser liberales, hay alguno, por ejemplo, Hayek, lo que dice que, cuidado, por ejemplo, dijo, déjame a BlackRock, cuidado con las grandes empresas, no porque vaya a ser, digamos, algo ilegítimo como tal, pero las grandes empresas, en el momento que se vuelven muy grandes, un peligro que tienen es que puedan influir en el gobierno, en el poder. Y eso, por ejemplo, lo dice Hayek, y creo que es algo que muchas veces los liberales se olvidan. No, esta empresa, no, sector privado no pasa nada que crezca mucho. Cuidado si crece, cuidado si crece y pacta con los burócratas. Es decir, son cosas que, en mi opinión, hay que tener en cuenta. Pero bueno. Sí, de hecho creo que ahora están tomando bastantes acuerdos para reconstruir Ucrania y tal. Y, por ejemplo, en lo de la atentada a Trump, el tío del que disparó, pues, salía también un anuncio de BlackRock. No sé, a ver, son cosas así que puedes ir encajando, que yo tampoco tengo mucha idea, ¿no? Pero sí que obviamente estas empresas lo controlan todo y tú vas a cada empresa, yo que sé, McDonald's, Burger King, Santander y tal, ves que están invertidas todas estas empresas, BlackRock, Vanguard, State Street, y todas tienen un porcentaje de prácticamente todas las empresas grandes. Entonces, obviamente, teniendo todo ese poder, van a influir, van a tejer hilos con el poder político y que van a hacer medidas que al final les favorezcan, ¿no? Como el salario mínimo, ¿no? Que mucha gente se piensa que es para defender al trabajador y luego favorece a las grandes empresas porque tienen economías de escala y entonces, pues, pueden pagarlo y las pequeñas empresas que tienen que competir con otra forma y siguen estas economías, pues, se ven perjudicadas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo soy defensor del capitalismo, del capitalismo, pues, bien entendido. Propiedad privada, libre mercado y, pues, una moral que, digamos, que te lleve, pues, a ahorrar y pensar en el futuro. Yo soy defensor de eso, yo soy defensor, pues, de las empresas, de la forma también de la empresa para organizarse y del sector privado. Yo soy defensor de eso, pero yo no soy defensor del capitalismo de amigos que al final pacta con el poder político y atacan, al final, a la pequeña empresa y al individuo y a las familias. Entonces, yo no soy defensor de eso y creo que, por ejemplo, bueno, Rothbard también criticaba mucho ese capitalismo, por ejemplo, también era al final parte de eso el sistema bancario y la Reserva Federal. Por ejemplo, el sistema bancario, sin entrar en debates de reserva fraccionaria, si es legítima o no, sin entrar en eso, ya de por sí, el sistema bancario son muy pocos bancos, hay una cartelización tremenda y, evidentemente, promueven barreras de entradas a nuevos bancos. Y, curiosamente, luego todos los bancos, que es un punto que muchas veces se olvida del debate, del debate este de reserva fraccionaria o encaje 100%, que es que luego todos los bancos, pues, están ligados a un banco central y tal. Entonces, bueno, no sé yo hasta qué punto se puede dar que con reserva fraccionaria pueda no haber ese banco central, no tienes dudas, pero bueno, sin entrar en eso, es como que al final es un sistema muy ligado al poder político y es un problema claro que veo. Entonces, yo creo que como un liberal, pues, ya no que, o sea, ya voy a hablar en plan de, ya no de ser libertario, de simplemente un liberal, pues, que defienda la propiedad privada, el libre mercado y tal. Pues, lo que digo, al igual que tiene que favorecer la descentralización como sea, porque la descentralización es muy importante, para, digamos, frenar el poder, pues, tampoco a lo mejor tiene que defender al sistema bancario, porque el sistema bancario actualmente es parte del poder, por mucho que sea privado como tal. Entonces, creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Y, a lo mejor, en el sistema actual político que haya una empresa que controla, pues, no sé, el 40% de los terrenos. Que este dato me lo estoy inventando y no sé si es exactamente lo que he leído o de vivienda o algo así era. Pero, bueno, pues, eso a lo mejor hay que tener cuidado. Y, a lo mejor, si lo que de verdad defiendes, pues, es, bien entendido, vida, libertad y propiedad, pues, a lo mejor tienes que rechazar este sistema de la alianza entre la gran empresa y el Estado y el poder. Sí, luego que cada vez hay menos bancos, por ejemplo. Yo he visto una estadística de que creo que era en 2008 había 55 y ahora en España y ahora hay como 11 o menos, incluso. Y que seguramente si hay otra crisis, como todo parece apuntar que va a haber una, no sé si cuándo, pero cuando venga, pues, seguramente quede menos y al final van a quedar, se van a contar con los dedos de una mano, ¿no? Y esto también sumado a lo de las TBDCs, ¿no? Puede que al final tengamos un gobierno cada vez más totalitario, ¿no? A ver, porque las TBDCs obviamente se pueden usar bien o mal. En China, por ejemplo, pues, todo lo que pueden hacer con el crédito social y todo esto, ¿no? Entonces son medidas de crecimiento del poder estatal porque si hay menos bancos, pues, el consumidor no está mejor, está peor. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y son cosas muy peligrosas, pues, que yo creo que hay que rechazar. Y, por ejemplo, pues, un liberal que te viene, que es que al final muchos confían directamente en el gobierno. Entonces, o sea, parece ser que confía en el gobierno y todo con tal de no ser conspiranoico, tipo, ¿no? ¿Qué más da? Yo pago con tarjeta todo y ¿qué más me da que ya no haya efectivo, no? Si, total, voy a seguir haciendo lo mismo y no voy a entrar en conspiraciones de que quieren acabar con el efectivo para controlarnos más. Pero es que tú ves que si acaban con el efectivo pueden hacerlo de manera más fácil. Entonces, si el poder, ya sabemos que el poder es malo, pues, si les das, digamos, más oportunidades de controlar ciertas cosas, pues, puede que no. Y recemos a Dios para que no, pero es mucho más fácil que se pueda corromper. Claro, claro. Puede que no y que ningún de los políticos quiera hacer eso, pero en el momento que llegue uno ya te jodía. Claro. Sí, bueno. Y, por ejemplo, hay un vídeo del director del Bank of International Settlements, ¿no? Que es el banco central de los bancos centrales, en el que el director dice, el problema ahora es que con el efectivo, si tú te gastas 10 euros, nosotros no podemos saber en qué te ha gastado esos 10 euros. O sea, entonces, ya oyendo esas declaraciones te da que pensar, ¿no? Claro, y eso es un problema, no. Eso no es un problema, eso es la solución, que no sepan en qué te gastas tu dinero. O sea, simplemente, la privacidad no solamente es justa, es que lo del relato este del, no, si no tienes nada que esconder, da igual. No, pero es que eso no es así. O sea, en el momento que, por ejemplo, que tengas un amigo, por ejemplo, de tal raza, y entre un gobierno que quiera perseguirlo y tú le escondes, vas a confiar en el gobierno. Es que el problema es ese. El problema no es que, bueno, si hay un gobierno, pues, que más o menos respeta el derecho, que lo respeta bastante bien, vamos a poner algún ejemplo tipo Dietrich Stein y tal, entonces, bueno, pues a lo mejor que ese gobierno sepa en qué te gastas tu dinero, a lo mejor no es tan grave porque no va a hacer nada. Pero, ¿y si hace qué? El problema es ese. El problema es que la privacidad simplemente es algo que es, que nos corresponde a nosotros. Entonces, yo no quiero dársela a un político, o sea, porque sí, ni aunque sea un político que sea amigable. O sea, yo no quiero, pues, no sé, vamos a poner político amigable, pues, me gustan mucho los de la confederación polaca. Pero, entonces, yo no quiero, por ejemplo, a esos políticos darles todos mis datos y tal y que sepan todo, porque esos políticos, por mucho que les vea amigables, se pueden corromper. Entonces, no me puedo fiar de ellos. Y es como la foto que vi de que no defiendes la privacidad y salía un baño que era básicamente todo así rodado de cristal. En plan, era como, no, si no tengo nada que esconder, pues a lo mejor tú sí que necesitas tu privacidad porque simplemente no quieres que se sepan tu vida privada. Simplemente por eso. Claro, es lo del Karl Schwab este, ¿no? Que decía, si no tienes nada que esconder, ¿qué más te da que...? Es cuando digo, bueno, yo tengo mi privacidad y no tengo por qué enseñarte a ti nada de lo que sea privado mío. Aunque no sea nada ilícito, ¿no? Simplemente, pues, igual hay cosas de la vida privada que no quieres que se sepa o cualquier cosa. O sea, toda esta agenda que se está llevando, pues, no creo que sea muy positiva. Y el tema, el tema es que, o sea, bueno, ya por sí hay cosas que actualmente son ilícitas que no deberían serlo. Pero ya, sin entrar en eso, es que si no hay, digamos, ninguna privacidad, muchas más cosas se pueden volver ilícitas. Es decir, ahora mismo, técnicamente, es, vamos a decirlo de alguna manera, no sé hasta qué punto te puede perseguir la ley, ahí lo desconozco, pero en principio los regalos, las donaciones, se tienen que declarar. Tipo, es decir, que tu abuela te dé un billete de 20 euros es algo que tienes que declarar. O sea, entonces, si eso de repente se tiene que hacer todo de manera pública y tal, pues, a lo mejor el Estado puede ir a multar a tu abuela porque te ha dado un billete de 20 euros y no ha declarado. En plan, cosas, puede llevar a barbaridades así, no sé si me explico. Sí, o sea, si no hubiera efectivo directamente ya le quitarías un porcentaje del pago ese, por ejemplo. Claro, sí, justo, en plan, o que luego ya lo hagan directamente, es decir, que ya de por sí a los propios bancos, como son parte, digamos, del sistema estatal, pues, no, y además es un cártel, es un cártel tremendo en el que no pueden entrar más bancos, pues, que ya de por sí, ya cuando hagas una transacción y tal, te descuenten lo proporcional a impuestos. Sí, esto pasa en China con las multas de tráfico, que lo hacen directamente. Sí, no, no, y aquí ya lo quieren, o sea, aquí ya, por ejemplo, en el tema del automovilismo, querían hacer, por ejemplo, que el coche, si superabas la velocidad, que empezase a pitar a los coches nuevos. Esas son cosas que son una locura, una locura, y tipo, y lo que yo me pregunto es, ¿por qué eso tiene que ser lo justo? O sea, yo, por ejemplo, puedo entender normas de tipo, no conducir borracho porque, vale, puede ser un peligro y tal, eso lo entiendo, pero lo que no entiendo a lo mejor, pues, en una carretera vacía y tal, grande y tal, pues que el límite tenga que ser 120, no 150. Entonces, al final es que te van a perseguir hasta que en algún momento vayas más rápido con el coche porque quieres llegar antes, en plan, y no hagas daño a nadie. Sí, no, es porque el burocrata de turno ha dicho que esta es la velocidad que hay que seguir, en Francia han dicho 130, y bueno, aquí con Zapatero me acuerdo que habían puesto 110 para ahorrar la gasolina, entonces es en cuestión de que esté ahí, que se le ocurra, y pues todas las autopistas tienen que tener la misma velocidad porque al final, como de forma centralizada, no modulan, y pues ponen la medida que hay que tomar. Pero bueno, ya para terminar, que llevamos casi una hora, que bueno, el debate se ha ido del carlismo aquí a las TVDCs, pero bueno, creo que ha quedado interesante y nada, sí. Pero está todo ligado. Sí, 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 de verdad. Entonces lo hemos ligado muy bien, se puede decir. Pues nada, eso, para acabar ya, si quieres dar un último mensaje a la audiencia, ¿no?, de lo que sea. Sí, pues a ver, yo quería dar, que eso lo voy a pensar siempre, que el Estado es malo. El Estado pues es una institución que es coactiva y agresiva, es decir, es una institución mala, una institución que yo creo que una persona realmente en su sano juicio no debería defender. Y claro, eso ya implica, pues, no defender ni lo público, ni al final todo lo que promueve el Estado. Ni tampoco, por ejemplo, sus relatos. Entonces, creo que una persona, a mí me gusta la libertad, hay mucha gente, pues, parece que se que le gusta la igualdad y a mí me gusta la libertad. A mí me gusta que la gente pueda, digamos, organizarse libremente. Creo que hay ciertos valores y cierta religión que puede ser mucho mejor para la sociedad y yo me gustaría que la gente se organizase de esa manera, pero a mí yo soy un defensor de la libertad. Entonces, como yo no quiero que la gente que le gusta la igualdad, que le gusta organizar, que están llenos de envidia, como lo que hemos hablado de esta chica de Roro, pues, a mí como no me gusta eso, pues, lo que yo quiero es que se fomente la descentralización. Es decir, que al final, pues, que cada uno decida con qué tipo de comunidad asociarse y, pues, habrá tipo de comunidades, pues, eso, que habrá comunidades en las que no permitan, pues, que haya efectivo y que esté todo dentro del Estado, que no puedas circular a más de 100 kilómetros por hora y que, bueno, que no se pueda discriminar entre gente y tal. Habrá comunidades así. Pues, yo esa comunidad no me quiero unir. No me quiero unir, pues, a otro tipo de comunidad. Por eso, yo defiendo, en plan, que haya, pues, comunidades distintas a las que la gente se pueda escribir libremente y ya ahí, pues, desarrollar su proyecto de vida. Y, por eso, defiendo, pues, la, como, como rechazo al Estado, pues, defiendo, en conclusión, la descentralización. Vale, genial. Y, bueno, y también si podrías recomendar algún libro sobre este tema o sobre el que veas. Sí, pues, a ver, podría recomendar, de varios temas, pues, a ver, ¿libros como tal o puede ser el general? Sí, lo que veo. Pues, autores quizás puedo recomendar como tal. Diría de autores, así, pues, de estas ideas, principalmente Murray Rothbard, Hanserman Hoppe. Luego, me gusta mucho que lo he mencionado, el que habla de libertad e igualdad, es el libro, que es Cuenel Edlin. Y, y luego, bueno, de economía. Al final, esos autores tratan todos los temas que hemos tratado. Y, digamos, pues, de la sociedad tradicional, diría, principalmente, así que me gusta mucho, Vázquez de Mella, está muy bien. Y, bueno, por decir alguno más, a ver, que se me puede ocurrir, de sociedad tradicional, ah, bueno, ah, vale, sí, uno que me gusta, me gusta mucho. No sé pronunciarlo porque hablo un poco en francés. Entonces, Etienne de la Boitie, es un autor que hablaba de lo mismo que estamos hablando del poder, pero hace 500 años. Pues, creo que es interesante. Un visionario. Si viera ahora lo de las TBCs, estaría... Sí, yo creo que estaría claro su bando. Pero él ha escribido sobre él. Vale, genial. Pues, nada, terminamos ya. Tenéis abajo las redes de Daniel y los artículos que ha publicado. Y, nada, muchas gracias, Daniel. Ha sido muy interesante y a ver si nos vemos pronto. Genial, pues, muchísimas gracias por invitarme. Eso espero. Hasta la próxima. La próxima. ¡Gracias por ver!